en el capítulo 213 del manga de dr stone justo en las últimas páginas se abre el telón a un nuevo misterio en la serie posiblemente una traición o una infiltración por un genio extranjero o tal vez el white man ha hecho de las suyas de nuevo aquí te voy a explicar las teorías más populares hasta el momento resumamos lo que ha sucedido senku kaseki y otros del círculo cercano del reino de la ciencia se encontraban haciéndole mantenimiento al dispositivo petrificador que por si no lo sabías es esa pequeña curiosa cosa dentro de la cápsula de vidrio le están aplicando un sellado de vacío que es el proceso de dejar sin aire dentro del recipiente luego senku lo guarda en la bóveda de acero la cual tiene una contraseña de varios números que sólo senku conoce y guarda en su cabeza él ve cuando ukyo cierra la compuerta y parten del recinto siendo los dos últimos en salir y o y gen ya que el ex agente de policía hizo una pregunta interesante a gen que tan fuerte debes gritar para activar la medusa desde afuera el mentalista prefiere evitar descubrir eso y ambos se marchan pero en la puerta un sonido metálico de chasquido llama su atención porque lo reconocen y además proviene de adentro de la bóveda de acero es el dispositivo petrificador que se está activando ambos afanados intentan abrir la bóveda pero al no poder salen corriendo y son alcanzados por la luz verdosa convirtiéndolos en piedra cómo es posible que esto pasara si asumimos que el dispositivo no está averiado la única medusa que funciona es la que obtuvieron de ibara de la isla del tesoro dispositivo que llegó a japón de américa en manos de ukyo e io solamente de ellos dos se le entregaron a senku y él la acciona delante de muchas personas ese momento es crucial porque significa que no existía orden anterior para activarla en un futuro por lo tanto decir que fue planeado por ukyo o alguno de américa es un error paso seguido senku la toma y la guarda en la cápsula de vacío en una bóveda que él mandó a construir específicamente para su protección hasta aquí nada fuera de lo común primera teoría es el white man el white man se adelantó a todos y activó el dispositivo petrificador como el capítulo 213 del manga abordó la historia de cómo una inteligencia artificial engañó al ajedrecista de talla mundial gary kasparov se cree que es lo mismo que está sucediendo aquí asumiendo que el white man es una inteligencia artificial y aprovechó el momento para activar la medusa y petrificar el mundo de nuevo te sugiero que veas mi vídeo acerca de lo que es el white man pero algo falla con esta teoría si es posible la activación sin comando de voz que lo ordene porque no lo hizo desde un principio en vez de enviar comunicados por radio y código morse porque descubrirse a sí mismo si es más eficiente mantenerse oculto y luego cuando todos estén confiados petrificarlos por eso esta teoría se está cayendo por sí sola segunda teoría una función oculta como bien conocemos en este capítulo se introdujo un sello de vacío a la cápsula de vidrio que contiene el dispositivo esto es retirar el aire de adentro dejándola a presión cero igual a la del espacio exterior como nunca se había aplicado este procedimiento antes se supone que la medusa tiene una función oculta en la cual se activa al estar en contacto con una atmósfera nula como una trampa en el ajedrez si el white man sabía que en el futuro alguien intentaría viajar a la luna para detenerlo indudablemente el dispositivo estaría en atmósfera haciendo que se active deteniendo a los tripulantes haciendo que se pierdan en el vacío infinito para siempre y a la vez se conecta con el por qué se ha estado presentando ante todos por mensaje de radio revelándose a propósito para que erróneamente vayan por él cayendo en su trampa pero esta teoría tiene una falla el dispositivo ya había estado varios minutos en vacío y no era la primera vez y no se activó hasta esa noche cuando le hicieron mantenimiento aunque puede que haya habido un error humano y el verdadero empaque sellado funcionó bien la segunda vez provocando la activación ya que el día que cayeron los dispositivos del cielo según matsukase estos estaban activados tercera teoría alguien gritó una orden fuera de la bóveda como el ex agente yo sugirió si algún malintencionado se acercó a la bóveda y gritó una orden para activarse después podría haber sido el causante pero eso no es posible por un hecho físico el sonido no viaja en el vacío así que no importa si el más gritón de todos taiju llegara a hacerlo no atravesaría ese espacio nulo hasta el dispositivo por lo cual esta teoría se cae sola cuarta teoría el traidor entre nosotros hubo un hecho que debemos tener en cuenta cuando io y ukyo traen consigo la medusa desde américa esta no traía orden de activación ninguna ya que senku la prueba delante de todos por lo cual que alguien externo a la isla lo haya hecho es prácticamente imposible muchos mencionan a ukyo por su extraña actitud al momento de cerrar la bóveda y podría ser un claro sospechoso ya que la caja fuerte se abre con perilla un buen oído puede abrirla al escuchar el chasquido que hacen estos elementos tomar la cápsula abrirla susurrarle la orden al dispositivo para luego volverla a sellar al vacío y colocarla en su lugar pero seamos sinceros ukyo no tiene motivo alguno para hacer eso no está clara su intención además de que él ha aceptado ser un pacifista además le gustan mucho los niños digo es profesor no parece tener las características de un genio malvado en cuanto a esa expresión de ocultar su mirada con su gorra eso es algo que él ha hecho siempre además no es la primera vez que vemos a personajes haciendo caras que al final no significan nada y si fuera el doctor seno no lo haría así sus métodos son más directos enviaría tropas tomaría lo que desea y asunto terminado y si quisiera traicionar a senku despetrificaría primero stanley que le aseguraría la victoria por otro lado mirando más de cerca el título del capítulo el conocido desconocido hace referencia a alguien que conocemos pero que realmente desconocemos lo que piensa aunque el manga lo aborda como un descubrimiento científico inesperado puede aplicarse en ambos sentidos cierto querido ukyo pero aún hay algo que todos están pasando por encima y es que el momento cuando se activó el dispositivo estuvo demasiado cerca a la hora del mantenimiento o sea una persona x por decirlo así un hombre o mujer supo que esa noche senku iría al perseus para hacerle limpieza se escabulló muy hábilmente dándole una orden de activación y la puso de nuevo en su lugar esperando petrificar a la cabeza del reino de la ciencia pero es obvio que tuvo un error de cálculo y por un minuto atrapó fue a io y gen y lo afirmo porque soyuz al ser despetrificado dice sentirse preocupado por ruri en el continente ya que una semana antes de la segunda petrificación mundial él perdió comunicaciones con la isla esa persona x ha estado moviéndose en las sombras antes de la llegada de senku y compañía siendo lo más probable un personaje que no conozcamos aún intentar intuir qué sucederá después sería una locura es mejor esperar al capítulo 214 para ver qué otras pistas se nos revelan por cierto le hago fuerza a la última teoría ya que es la más interesante de todas decir que se averió no agrega nada nuevo sería más de lo mismo si tienes alguna teoría de este suceso escríbelo que yo con todo el gusto lo leeré no siendo más nos vemos hasta la próxima chao chao